Desperté y me encontré sin ti, en mi fría habitación, invadido por tu ausencia que me parte el alma. Para recordar los días que vivimos juntos, quiero escapar pero no me deja el corazón. Lo nuestro fue un amor profundo, me tiene atrapado, te quiero olvidar pero no puedo. Como ves, sigo atado sin lograr la calma, lo que daría por verte y abandonarlo todo a la deriva. Pasa el tiempo y la soledad me destroza el alma, me quema por dentro, me duele y me grita que pura es la vida. Se va y no volverá, volverá, se va y no volverá. Es tu ausencia tan grande que me parte el alma y el corazón. Me acompaña tu sombra, la luz de la luna y me daña por dentro. Las noches son eternas, no tienen final y ya no puedo más. Es tu ausencia que grite y se me acaba la vida por no verte más. Como te lo diría, como te lo diría, como te lo diría. Como ves, sigo atado sin lograr la calma, lo que daría por verte. Y abandonarlo todo a la deriva. Lo nuestro fue un amor profundo, me tiene atrapado, te quiero olvidar pero no puedo. Me acompaña tu sombra, la luz de la luna y me daña por dentro. Las noches son eternas, no tienen final y ya no puedo más. Es tu ausencia que grite y se me acaba la vida por no verte más. ¿Cómo te lo diría, como te lo diría, como te lo diría. ¿Cómo te lo diría, como te lo diría? ¿Cómo te lo diría, como te lo diría?